Me voy a México a competir con el asesino, este cabrón ya le folló el culo bien pronto Dios, que levante la mano quien sabe quien es el puto nene de la batalla, el xoto Bueno, no sabes que va a acabar demasiado mal Dile al asesino que le voy a partir el culo a la internacional